Dios desea hacer de este lugar una nueva tierra, y lo hará. Pero solo aquellos que acepten el pacto y entren en el arca, vivirán para salir del arca y ver cómo esto se cumple. Mientras se derraman las últimas siete plagas y durante la venida de Cristo, los justos habitarán sanos y salvos en presencia del Cordero, a la espera de un nuevo cielo y una nueva tierra donde habite la justicia. La crisis final está próxima, pero la puerta del arca aún está abierta y Jesús aún no se extiende su mano. Y nosotros, su pueblo, nosotros los que elegimos estar ahí, reinaremos con él para siempre. Esas cosas que nos han causado tanta desgracia y tanta aflicción y tanto dolor, desaparecerán. Se nos dará una nueva tierra y un nuevo corazón. Pero continuaremos siendo nosotros mismos. Yo seré yo y tú serás tú. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Como en los días de Noé, el arca de fuego. Todas las cosas animadas y en la vida. 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 Gracias por ver el video.